Vamos a continuación a solucionar una serie de ecuaciones de primer grado utilizando las leyes de la igualdad que estudiamos en el vídeo anterior donde hicimos una introducción a este tipo de ecuaciones. Comencemos con este primer problema. Tenemos 3x menos 2 igual a un tercio. Entonces aquí necesitamos deshacernos de este menos 2 y de este 3 que multiplica la x. Para ello entonces lo que vamos a hacer es sumar primero ambos lados de esta igualdad al 2. De esa forma vamos a tener menos 2 más 2 y vamos a cancelarlo. Tenemos entonces 3x menos 2 más 2 igual a un tercio más 2. Menos 2 más 2 ya lo dijimos se cancela, esto es 0 y aquí tenemos un tercio más 2 que lo podemos operar de forma independiente por acá. 3 por 1 es 3, 1 por 1 es 1 y vamos a tener aquí más 3 por 2 que es 6, o sea 7 tercios. Tenemos entonces que 3x va a ser igual a 7 tercios. Todavía necesitamos deshacernos de este 3. ¿Qué podemos hacer? Podemos dividir por 3 ambos lados de la igualdad o podemos multiplicar por un tercio que es exactamente lo mismo. Vamos a tener un tercio entonces que multiplica a 3x y esto va a ser igual a un tercio que multiplica a 7 tercios. Aquí entonces podemos simplificar este 3 con este 3. Este cociente nos da 1, 1 por x queda x. Y aquí tenemos 1 por 7 es 7 y 3 por 3 es 9. Vamos a tener entonces como respuesta 7 novenos. Si sustituimos aquí a la x por 7 novenos, la multiplicamos por 3 y le restamos 2, obtenemos un tercio. Veamos otro ejemplo. Vamos entonces a resolver esta ecuación. 6x menos 2 sobre 5 igual a 2. Nosotros podíamos reescribir el lado izquierdo de la ecuación como 6 quintos de x menos 2 quintos igual a 2. Esto es por la propiedad distributiva de la división frente a la suma y la resta. En este caso entonces vamos a tener que operar con fracciones. Primero nos tenemos que deshacer de menos 2 quintos y posteriormente de 6 quintos. Pero ¿qué tal que no hagamos esto sino que mejor multipliquemos a ambos lados por 5? De esa forma no vamos a tener que operar con fracciones. Miren, tenemos 5 que multiplica a 6x menos 2 que está dividido por 5. Y esto va a ser igual a 5 que multiplica a 2. Este 5 y este 5 se pueden simplificar y vamos entonces a obtener 6x menos 2. Y esto entonces igual a 5 por 2 que es 10. De aquí, miren, ya no tenemos fracciones. Entonces necesitamos deshacernos de menos 2 y del 6 que acompaña a la x. Entonces sumemos 2 a ambos lados. Vamos a tener 6x menos 2 más 2 igual a 10 más 2. Este menos 2 más 2 se cancela. Entonces nos queda que 6x va a ser igual a 12. Y finalmente podemos multiplicar por un sexto a ambos lados lo que es lo mismo dividir por 6. O sea, que vamos a tener 6x dividido 6 y 12 dividido 6. 6x dividido 6, miren, aquí podemos simplificar el 6 con el 6. Nos queda finalmente que x es igual a 2 entre 6 que sabemos que es 2. Si sustituimos aquí a la x por 2, vamos a tener 6 por 2, 12, menos 2, 10. 10 dividido 5 es 2 que es precisamente lo que tenemos aquí. Veamos otro ejemplo. Este un poco más complejo que el anterior pero similar. Aquí tenemos entonces que nosotros podemos reescribir esta ecuación de esta forma. 2 tercios de x menos 1 tercio igual a 1 medio de x menos 1 medio. Por la misma propiedad distributiva de la división que vimos anteriormente. Pero aquí vamos a operar con fracciones. Nos podemos ahorrar todo esto si primero multiplicamos por 3 a ambos lados de esta ecuación. Vamos a tener 3 que multiplica a 2x menos 1, esto, sobre 3, igual a x menos 1 sobre 2, multiplicado también por 3. Entonces tenemos aquí 3 y 3. Para simplificar nos queda 2x menos 1 igual a 3 que multiplica a x menos 1 sobre 2. Aquí se va a generar otra fracción si empezamos a utilizar la propiedad distributiva del producto y luego la distribución con la división. Miren que lo que podemos hacer es multiplicar por 2 a ambos lados. Entonces vamos a hacerlo para que no tengamos este 2 aquí. Tenemos 2 que multiplica a 2x menos 1 va a ser igual a 2 que multiplica a 3 por x menos 1, esto, sobre 2. Entonces vamos a ponerlo aquí. Miren, podemos entonces simplificar ahora este 2 con este 2. ¿Qué nos queda? 2 que multiplica a 2x menos 1 igual a 3 que multiplica a x menos 1. Una alternativa que puede haber sido muchísimo más fácil es haber multiplicado a ambos lados por 6. ¿Por qué? Porque tendríamos 6 sobre 3 y aquí 6 sobre 2. 6 sobre 3 nos da 2 y 6 sobre 2 nos da 3. Hubiésemos llegado a esto que tenemos acá. Continuemos entonces. Ya no necesitamos nada de lo que habíamos hecho anteriormente y podemos terminar aquí nuestro problema. Cambiemos de color. Miren, tenemos que utilizar la propiedad distributiva del producto. Aquí tenemos 2 por 2x y 2 por menos 1 y aquí 3 por x y 3 por menos 1. Tenemos 2 por 2x es 4x y 2 por menos 1 más por menos da menos 2 por 1 es 2. Y luego tenemos 3 por x es 3x. Luego tenemos 3 por menos 1 es menos 3. Tenemos más por menos menos y 3 por 1 es 3. Tenemos una x a este lado de la igualdad y una x a este lado de la igualdad. Solo necesitamos tener una x. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos restar 3x a ambos lados para que cancelemos este que tenemos aquí. Tenemos entonces 4x menos 2 menos 3x igual a 3x menos 3 menos 3x. Aquí podemos entonces reducir términos semejantes. 4 menos 3 es 1x y nos queda este menos 2. Y aquí, atención, 3x menos 3x se cancela. Se hace 0, entonces nos queda solo menos 3. Queda entonces x menos 2 igual a menos 3. Entonces, como necesitamos dejar a la x sola, entonces sumemos 2 a ambos lados para cancelar este menos 2. Vamos a tener x menos 2 más 2 igual a menos 3 más 2. Este menos 2 y este 2 se cancelan, se hace 0 y aquí nos queda menos 3 más 2. Esto es igual a menos 1. De donde entonces concluimos que x es igual a menos 1. Si sustituimos aquí a la x por menos 1 y aquí a la x por menos 1, nos vamos a encontrar frente a una igualdad. Es tarea para ustedes allí en sus casas verificarlo. Veamos otro ejemplo. En este cuarto ejemplo tenemos signos de agrupación. Lo primero que debemos hacer antes de comenzar a realizar cualquier operación para encontrar a la x es eliminar dichos signos de agrupación. Entonces, vamos a destruir este paréntesis y a destruir este otro paréntesis. Tenemos entonces x menos por más. Recuerden que este 3x, aunque aquí no tenga el signo positivo, sabemos que es positivo. Entonces, aquí hay un más. Va a ser menos 3x y menos por más, menos 2. Igual a un medio de x menos por más, menos y menos por más, menos. Ahora sí, ya que no tenemos entonces signos de agrupación, vamos a operar esta igualdad para encontrar el valor de la x. Miremos lo siguiente. Aquí tenemos x menos 3x. Como tenemos términos semejantes, podemos reducirlos. Entonces, 1 menos 3 es menos 2x menos 2. Y aquí tenemos un medio menos 1. Vamos a realizar esa operación aquí aparte. Un medio menos 1, ponemos aquí el 1 y operamos 2 por 1, 2. 1 por 1, 1, menos de la operación 2 por 1, 2. Vamos a tener entonces 1 menos 2 menos 1 entre 2. Vamos a tener menos un medio de x menos 2. Y aquí tenemos, atención, en este lado de la igualdad de una x y en este otro lado de la igualdad o segundo miembro otra x. Entonces, ¿qué debemos hacer? Quedarnos con una sola. Podemos sumar un medio de x a ambos lados de tal forma que se cancele este que tenemos aquí. Vamos a hacerlo. Menos 2x menos 2 más un medio de x va a ser igual a menos un medio de x menos 2 más un medio de x. Este y este se cancelan, nos da cero y aquí nos queda menos 2x más un medio de x. Términos semejantes. Necesitamos entonces reducirlos. Tenemos menos 2 más un medio. Podemos poner aquí este 1, 1 por 2 es 2, menos 2 por 2 nos da menos 4 más de la operación 1 por 1, 1. Tenemos menos 4 más 1, menos 3 entre 2, menos 3 medios. O sea que vamos a tener, voy a cambiar de color para que lo veamos mejor, menos 3 medios de x menos 2, porque no estamos operando nada con ese número, igual, atención, a menos 2, que es el que quedó aquí. Y aquí entonces vamos a deshacernos de este menos 2 sumando 2 a ambos lados de la ecuación. Tenemos menos 3 medios de x menos 2 más 2 y aquí vamos a tener menos 2 más 2. Este y este se cancelan, da cero y este y este se cancelan, da cero. Entonces nos quedó que menos 3 medios de x es igual a cero. Recuerden que cuando hacemos esta cancelación lo que sucede es que estamos encontrando un resultado cero. Lo que pasa es que usualmente tenemos allí otro término para poner aquí junto al cero y por eso el cero nunca aparece. Pero en este caso no sucedió, entonces tenemos que dejar el resultado cero. Ahora, menos 3 medios de x es igual a cero, ¿cuánto es x? ¿Qué número al multiplicarlo por menos 3 medios nos da cero? Precisamente el cero. Igual, si nos confundimos con eso, lo único que tenemos que hacer es multiplicar por el recíproco de menos 3 medios para que menos 3 medios desaparezca del lado de la x. Vamos a tener entonces que el recíproco es menos 2 tercios que multiplica a menos 3 medios de x igual a menos 2 tercios por cero. Miren, menos 2 tercios por menos 3 medios nos da 1. Recuerden que el recíproco se forma tomando una fracción donde el numerador va a ser el denominador de la fracción anterior y el denominador va a ser el numerador de la fracción anterior. Entonces tenemos menos por menos da más, 2 por 3 es 6, 3 por 2 es 6, 6 entre 6 nos da 1, 1 por x es x. Y aquí tenemos menos 2 tercios por cero, cero. O sea que finalmente queda que x es igual a cero. Si sustituimos aquí a la x por cero, esta igualdad se cumple. Veamos un último ejemplo. Como siempre, dejamos lo mejor para el final. Mucho cuidado con esta ecuación. Ya saben que lo primero que debemos hacer es eliminar los signos de agrupación. Entonces tenemos x menos por más menos 2x y menos por más menos 1. Y aquí tenemos un medio menos por más menos menos por más menos. Podemos reducir términos semejantes. x menos 2x va a ser menos x. Y aquí tenemos menos 1 igual a un medio menos 1. Podríamos de una vez reducir esto. Vamos a hacerlo entonces. Un medio menos 1, 2 por 1, 2. 1 por 1, 1 menos 2 por 1, 2. Entonces aquí tenemos 1 menos 2 menos 1 sobre 2. Va a ser menos un medio acá. Y vamos a tener menos x. Atención que tenemos la x en el primer miembro de la ecuación y en el segundo miembro de la ecuación. ¿Qué sucede si sumamos x a ambos lados? Porque la idea es que no aparezca la x en uno de los miembros. Miren lo que va a pasar. Menos x menos 1 más x igual a menos un medio menos x más x. Esto se cancela. Menos x más x y aquí menos x más x. O sea que nos quedamos sin la x. Vamos a tener que menos 1 es igual a menos un medio. Y esto no es cierto. Como esto no es cierto lo que quiere decir es que esta ecuación como tal no tiene solución. Entonces mucho cuidado con este tipo de problemas. No todas las ecuaciones de primer grado tienen solución. Puede suceder como este caso que no tienen solución. Miren menos 1 igual a menos un medio está incorrecto. Esto está mal. Como esto está mal quiere decir que esta ecuación no tiene, repito, solución.